No hay nadie como Cristo, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay nadie como Cristo, no hay nadie como Él, no hay nadie como Cristo, no hay, no hay, no hay. Corrí, corrí a todos lados... Iré ¡ viré! Por todos lados... Corrí, corrí por todos lados... y por todos lados, y por todos lados, no lo hay, no lo hay, no lo hay.